sharon stone me encanta actriz que sharon stone cruce de no cruce de piernas sí sitios básicos más famosos de la historia pero también tiene películas maravillosas como total recall la habéis visto total recall no lo recuerdo desafío total peliculón casi no la primera vez que se vieron tres tetas sí no así sí que la bueno qué pasa con sharon stone sharon stone que tiene ahora 65 años hace más de 20 tuvo un accidente cerebrovascular sufrió una rotura de una arteria vertebral y ha quedado un poco tocada ella tiene que dormir muy bien unas ocho horas ininterrumpidamente porque de otra forma la medicación que toma no acaba de funcionar bien y tiene de vez en cuando convulsiones y no ha quedado igual fíjate que sólo tenía 45 años cuando le sucedió que para una mujer que se cuida con ese físico espectacular que tenía aún le quedaban años de carrera y de buena carrera y sharon stone ya cuesta verla en películas no la recuerdo una última que yo me acuerdo es de disaster artist la de james franco a que sale en un pequeño papel que hace como de jefa de una empresa de representación de actores o de artistas en los ángeles vale y es un pequeño papel y estaba muy bien físicamente la vez muy bien pero claro ya notas que ha habido un una de una debacle importante la tenéis situada tiene situada tú ya sé que no eres muy de cine que te iba a preguntar cuál es tu película favorita de sharon stone a no 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 ahí has visto alguna de ellas visto desafío total si la vi te gustó sabes lo que le recordó la película no las tres tetas sí 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 es que creo que la vi dos veces vale y cuando estaba viendo la segunda vez vale y vi la escena de las tres tetas dije esta pero importante cuál cuál de las tres tetas te gusta más hombre la del centro está bastante bien es increíble es la única falsa o bueno o no se sabe y te gustaría que esto fuera real sabes que ya lo han hecho una tía se operó y luego hay algunas ya por ahí y os gusta estéticamente os parece atractivo no 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 te gusta tres y a ti te gusta tres no yo jugaría pero pero no no es lo suyo a mí también la verdad es que me parece poco atractivo no por jugar pero no no es lo suyo un poco play no sí un poco de playing the game como call of duty a ver qué tal no sería curioso abrazarla tal si a ver da mucho da mucho juego eso sí que es verdad pero bueno la pérdida además de ser reconocida por eso es un peliculón de cinta ficción dirigida por a paul ver joven que a mí me encanta paul ver joven que dirigió instinto básico también que dirigió starship troopers habéis visto starship troopers correcto no mira la te gustará mucho de verdad es de hecho total recall viene de una de un relato de philip sí 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 pero verá pero porque haces como si ahora te acabas de enterar si no porque tengo el recuerdo de las tres tetas y las tres tetas y la peli por otro lado espera y de aquí cinco minutos total recall es una de source negra vale ya sé dónde sale ser honesto que es honestón es la mujer la falsa que es una espía correcto está muy rica en ese momento está en su prime o sea para mí físicamente sharon stone tiene alguna película que no es instinto básico porque a mí me parece más guapa por ejemplo el total recall donde es que es difícil ser más guapa que ella es complicado o sea es que tenía unos rasgos que eran perfectos también hizo una peli poco reconocida que se llama la esfera oh qué peli más rara que era muy rara pero a mí me gustaba esferas de uno de unos que aparecen una esfera en sí aparece si no me equivoco mal que la vi hace muchos años aparece en el agua no debajo del mar una esfera perfecta que es el misterio de lo que va de lo que va pasando casino habéis visto casino scorsese no ostia esta también es otra recomendación recomendación guapa has visto uno de los nuestros la de mafia mafia probablemente de a robert de niro al pachino no perdona al pachino joe pesi relli otta pues esta es otra similar con robert de niro también con joe pesi que lo hacen increíble que si no lo has visto no te recomiendo nuestros y casi no no es brutal y ser un papelón de 0 07 un peliculón cuál es antes hemos dicho el actor que mejor os cae o el famoso cuál es vuestra actriz favorita por el aura que tiene incluso física pero también porque os gusta os gustan sus películas os atrae lo que hace os parece magnética cuál sería óscar cuál dirías tú puede ser clásica incluso te puedes ir a la época del crepusco de los dioses tal o puede ser moderna te voy a decir dos venga natalie porma me cae me parece guapísima y me cae muy bien empatizo bastante con ella en las pelis que hace ajá no sé cómo es personalmente debo puede ser te digo una asesina de gatitos que no lo sé es de israel ojo no voy a hablar de esto estás posicionando política no 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 estoy diciendo que natalie porma muy fuerte me encanta que te quiero conocer bebé acaba de llamar natalie porma no no pero acaba de llamar a la policía me están acosando sáquenme de aquí por favor y la otra cuál es y robin margot eso es lo que iba a decir yo oye la te la he quitado toda antes oye la personalidad no te la sabes parecido todos aquí qué pasa pero veo algo de bros bueno voy a cambiarte de actriz es que vi un par de ellas hace poco y también babilon babilon no babilon no la vi babilon con con brad pitt mira la has visto muy buena sí la he visto buenísima otra recomendación babilon sí sí maravillosa babilon ad algo así no 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 esa otra esa es la ficción no babilon babilon babilonia esa es muy buena babilonia es futurística no 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 babilon va de la época dorada del cine cuando el cine pasó de ser ah esta es la última que sacaron correcto a ser sonoro y es un peliculón es una carta maravillosa me confundí con otra que tiene babilon ad es una peli que si no me equivoco es de estilo futurista y creo que también está brad pitt es que brad pitt ha hecho tantas películas pero ojo porque sería mucha casualidad babilon es que a mí también me suena brad pitt babilon ad es ciencia ficción no no es brad pitt estamos confundiendo es de vin diesel vale no hizo una que se llama babel brad pitt ves algo así joder que no tiene nada que ver bueno la torre de babel babilonia me encanta que me cae muy bien le darías un beso en los morros con lengua no si te dijera papi te lo voy a dar no hay dinero por medio no pues no hombre es brad pitt que más quiere por eso que tiene mucha pasta está en posición de negociar bueno qué actrices pues yo te diría robbie margot era la que te iba a decir que margot robbie margot robbie no se llama de apellido dorta muy bien mola cada vez lo dices con más dudas al final dirás pérez y otra cosa sería me molaba también la chica esta de los juegos del hambre a jennifer lawrence cae muy bien y pero es ella sí que yo creo que en algún momento ha forzado la naturalidad a veces la he notado como que quiere ser tanto la chica natural sí que la he notado forzando un poquito eso ha visto un vídeo de ella muy gracioso que pilla dos micros no no he visto a lo mejor he visto otras cosas que por no lo pasó muy mal la pobre chica si no pero no sé con quién está al lado muy mal bueno ella fue la estrella del del de la filtración más grande de contenido erótico de famosas historia lo suyo fue fue la estrella y lo pasó fatal ella normal normal son muy muy mal pero no sé cuando vi la peli esta de silver lining no sé cómo se llama en español la de no sabes cuál te digo que hacen como que son dos cosas el lado bueno de las cosas esta peli me gustó muy buena peli sí sí está chula y es que es muy buena actriz ella sí sí margot robin igual margot robin me parece una actriz espectacular en babilón que es que para mí es de sus mejores interpretaciones hace un papelón es australiana no creo ah diría que sí diría hay muy hay muy buena cantera en australia me estaba haciendo un lío es esta a de astra a de astra a de astra a mí no sé por qué es una peli que recomiendo a medias a mí me gustó mucho pero es una peli que yo entiendo que haya gente que le parezca un coñazo sí es muy lenta es un poco tipo solaris habéis visto de tarkovsky claro eso ya es una locura pero son pelis lentas has visto solaris de tarkovsky tío es que te he visto tan convencido digo hostia nate que no ve tanto cine que ahora me ve a starkovsky ya flipaba no 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 era mentira tío